¡Yay! ¡Laura! ¡Laura! ¡Ya sácame de aquí! ¡Ya quiero jugar contigo y hacer muchas bromas! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ya sáquenme de aquí! Oigan, quiero jugar con ustedes, pollitos, y hacer muchas bromas. ¡Sáquenme! Ok, ok, poposita. O helado de chocolate. Ya no sé qué eres, pero te voy a sacar. Para mí eres una poposita. Vean, este es el slime que compré, pollitos. Lo compré ya hace tiempo y a ustedes les encantó. Así que hoy lo vamos a abrir y vamos a descubrir si está genial o no. Vean, este es el empaque que viene en esta cajita, pero viene con un plástico que hay que quitar. Lo voy a quitar con mucho cuidado. Y ahora sí, vamos a ver qué tal está este slime cafezoso. ¡Yuuu! ¿Qué les parece, pollitos? Está como extraño. Y vamos a ver si es como un slime. Vean, está súper suavecito, un poco pegajoso, resbaloso. ¡Ay, está podrísimo! Esto es muy desestresante, pollitos. Me gusta. Ok, le voy a sacar de la cajita para ver si sí está suavecito, si sí se mueve solo como los slime. Y vean, sí es totalmente un slime de poposita. La verdad es que no huele feo, ¿eh? Eso está buenísimo porque yo, la verdad, cuando lo compré pensé que así iba a tener olor asqueroso. Y no. Vean, si lo jalamos como muy fuerte, se parte súper raro. Pero sí lo masajeamos con...